¿Vamos a deforestar esto, guaneta? No, mierda, no, otra vez no Mira, te veo ahí No, no me tiré, me haces matar a mí, estoy en poca vida No, me estás golpeando el fuego del arco Ahorita viene el fuego del arco ¿Me puedo subir? ¿Un caballo encima? ¿Estás culiando dentro de los caballos, pelado? Soy una gallina, me cago en la puta Guaneta, guaneta, tengo dos de corazón Eh, guaneta, es una vejita Soy una veja El día de hoy tenemos un mod que cada 30 segundos nos transformamos en un mod random del universo del Minecraft Yo te pincho, te envenenas Oh, qué carajo Qué carajo, ¿puedo disparar? Oh, guaneta, ven Ya, güey, por favor Pero antes de comenzar Este video está patrocinado por Honeygame Este video está patrocinado por Honeygame.com Así que, ¿quieres ganar dinero sin hacer absolutamente nada productivo por tu vida? Sí Me enorgulleces, gordo otaku promedio Honeygame es una app que te hace ganar dinero simplemente por tenerla abierta en tu dispositivo ¿Cómo vas a ganar dinero gratis por no hacer nada? Esta app no recolecta información tuya, sino que usa internet para recolectar información de diferentes precios y productos en internet Una vez que juntas 20 dólares o más, puedes retirarlo a través de Paypal o elegir como método de pago las criptomonedas Por último, pueden usar mi código pelado y ganarse 5 dólares gratis una vez que creas tu cuenta Para que se lo gasten sabiamente en videojuegos y monas de anime Y no olviden que mientras más dispositivos tienen conectados, más dinero ganan Así que robenle el computador a su hermana o algo así Ay, cambié, fuck, ¿qué soy ahora? Un zombi Un zombi A ver, ¿te puedo disparar? No, me estoy muriendo Te salvaste Tengo un mal presentimiento ¡Te transformaste en un delfé! ¡Me quedo ganado! ¡Noooo! Me quedé buggeado para siempre, Gualeta ¿Era una oveja o no? ¿Si? No, ¿qué es eso? Te moriste como oveja Gualeta, quiero saber que si es que te mato, ¿dejas lana o no? ¿Puedo dejar lana? No, voy a saltar los ítems No voy a saltar lana No soy una oveja ¡Ay no, Gualeta! Llegaron los zombis Yo estoy ya en contra de hierro, amigo Estoy la mejor ¡Ay, Gualeta! Pensé que tú eras un chancho Te estaba hablando y no eras tú ¡Sos un panda ahora, pelón! ¡Ja, ja, ja, ja! Entendió eso No puede escalar porque está muy corto ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! De nuevo subió el Enderman ¡Ay no! ¡No puedo botarme al agua! Checa esa dura Gualeta, ¿dónde te metiste? Estoy arriba de un árbol para que no me maten porque tengo poquita vida ¡Oh, soy un Blaze! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué pasa aquí? ¿Vamos a deforestar esto, Gualeta? No, mierda, no Otra vez no Mira, te veo ahí ¡No, no me tiré! ¡Me vas a matar a mí! ¡Tengo poca vida! ¡Ay no! ¡Oh, quedé conmigo el corazón! ¡No! ¡Me están golpeando el fuego del árbol! ¡Ja, ja, ja! ¡Me están golpeando el fuego del árbol! ¡Noooo! ¡Mi corazón tiene pura maldad! Gualeta, déjate de estar en el pinche árbol y vamos a minear o algo ¡Tengo miedo! ¡Vas a tener miedo, Gualeta! ¡Ya tengo cosas! ¡No quiero morir! ¡Ay, soy un creeper! ¿Qué pasa si me aprieto el botón para explotar? ¡No, no, no! ¡Ay no me pasa nada! ¡Pero, tonto! ¡Me vas a matar! ¡No me pasa nada! ¡No me pasa nada, Gualeta! ¡Me reventaste! ¡Me sacaste tres corazones! ¿No tienen mis oiga crafteo por acá? ¡Ay no! ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! ¿Dónde era que soy ahora? ¡Ay, soy el ghast! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, puta madre! ¡Ah, puta madre! ¡Hijo de puta! ¡No cabe duda que son unos imbéciles! ¿Te diste cuenta que moriste asfixiado como un gaste por estar en un lugar muy chico? ¡Sí! ¡Ya lo sé! ¡No puedo agarrar mis cosas! ¡Tengo muchas cosas ahí! ¿Estás gracioso vos? ¿Quieres morir? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú me mataste primero! ¡Bájate! 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 ¡Bájate por favor! ¡Discúlpame! ¡Ya ya ya! ¡Ya parezco de joder! parezco de joder a la verga la verga. ¡Vamos a explorar mejor! ¡NOOO! ¡Te salvaste! ¡Soy un lorito! ¿Qué encontraste? ¿Encontraste aquí? ¿Encontraste un portal abandonado? ¿Sabes qué gente? Aprovechando que soy un pinche pajarraco Voy a ir a buscar una aldea o algo asi Vamos a chorearle a los aldeanos como siempre Vamos, vamos Vamos a chorearle una cama Hay un burro choreándole ¿Por qué es calo? No puedo entrar porque es calo Porque soy una pinche araña Acá te de una cama, acá hay una casa de dos pisos Que puedes sacar la cama, mirá Listo, toma Y una vaca Eso sí es The Gunsters The Gunsters Mira, ahí está mi cama Están haciendo... Están practicando sexo, estoy en mi cama SEXO Váense, váense, basura Ese eres tú el golem Oye, están re violentas esas abejas ¿Qué le hiciste, Gualeta? Le voy a robar banal Gualeta no No se xe No, no, no Basta Basta ¿Lo puedo picar o no? Toma Me lo voy a pegar maderazos Muérete Toma Toma Me lo puedo spawnear porque muero Ay, me siento en el agua, Gualeta Ay, no me duele, me quema, me lo estima Ay, me transformé en algo Ay, me transformé en abejita de nuevo Toma la concha de tu madre Ay, no murió No se muere, está re duro Me lo voy a picar Ángel de la guarda Mi dulce compañía Es muy eficiente picar así, chiquito, como abeja Ah, mira Gualeta Ay, 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 ay Por eso te tiraste un pedo Me la juego como abeja, ah Lo voy a pegar Eso no es una abeja, es un rojo ¡Ay, era un pollo! Puta madre, soy un delfín Importa, lo voy a pegar combo Lo voy a pegar combo, me da alerga Ay, Gualeta, no paro de morir como delfín Me tengo que quedar aquí No pegas, imbécil, soy un solo Hay un aldeano escapando un zombi Hay literalmente cuatro zombis persiguiendo a un aldeano Lo puedo agarrar a putazo igual Pero Ahí sí, uno Dos ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Estoy sufriendo! Sufriste mucho, che Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo Después de mucho, minear ¿Y tú qué? ¿O qué? ¿De qué? Tienes que devolverse allá porque si no mueres Ya te voy a transformarte en un gasto ¡Ah! ¿Sos chistoso? Vení, vení ¿Qué dijiste pelado de mí? ¿Qué dijiste? ¿Qué? Lo que estaba hablando, gente es que te robó mucho, mucho hierro ¿Qué dijiste? ¡La concha de tu madre ten cuidado con las cosas! No se le quitan los pendejos a este güey Encontramos una mina de hierro pero no nos podemos encontrar ni diamantes Ni Ni lava para hacer el portal de mierda Así que vamos a tener que seguir jugando Dios santo, gualeta ¡Cachando abre! ¿Por qué está ahí en un caballo? ¡Está en el ojete de un caballo! No me ves, no me ves, no me podes pegar Te voy a matar el ojete de un caballo No te subiste ¿Me puedo subir? ¿Un caballo encima de otro caballo? Estas culiando de otro caballo, pelado No, para, 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 para ¡Mi pichula! ¡Mi pichula! Estoy fornicando Abusa al otro Déjame procrear Chucha, quiero dar esconcha a tu madre Ay, ahora soy una abeja, una... ¡Interracial! ¡Moleta, un interracial! ¡Si tú me hubieras dicho siempre la verdad! ¡Moleta, hay un creeper! Estaba haciendo el portal ¡Hay un creeper al lado tuyo! No, no me podes pegar acá Reventalo si querés No, no, no podes reventar la opciona Reventalo, reventalo ¡Foto creeper de mierda! ¡No! ¡Así no! ¡Ay, pelado! ¡Me dijiste reventalo! ¡Sí! ¡Con la habilidad te dije reventalo! ¡¿Qué habilidad?! ¡Ah! ¡Eso es un wither! No, era un gaster Un gaster Bueno, es lo mismo Bueno, ¿qué vas a ver yo que era un gaster? O como se llame la mierda Gaster no era el del... Undertale Me estoy confundiendo ¿Qué se llama eso? ¿Por qué haciste eso? Hubieras amado cuando te amé Te hicimos el portal Y... Necesitamos armarnos, Walleta Vamos al puto nether Wallet A ver... Tengo miedo Aprovecha, aprovecha que puedes volar Para construir una fortaleza No te vayas a transformar en otra cosa y mueras ¡Iiii! ¡Ahí te voy, San Pedro! Walleta, te veo peleando yo ¡Jaja! ¡CALA EL PINJO DE SU PUNTA PADRE! ¡Iii! Me transformé en a... En abeja Lo voy a picar hasta la muerte, Walleta Oh, lo maté ¡Yiii! ¡Ay! Me transformé en oveja Me cago en todo Walleta, ayúdame ¡Aaaaaaah! ¡Nooo! ¡Me quemé! ¿Por qué me quemé? Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Walleta está intentando hacer un portal aquí Porque encontré una fortaleza que estaba muy cerca nuestro ¿Hacia dónde nos lleva este portal? Vamos a ver primero No tengo idea Cagando terreno ¿Dónde carajo estoy? ¡A la de...! ¡¿QUÉ MAMBADA?! Estoy en medio del mar, Walleta Esto va a ser solo una tía de escape ¿Tú me estás disparando a mí? No, hola Yo soy el Blaze No soy el gas ¡Eso! ¡Walleta, matalo! ¡Estos tipos violentos! Walleta, me morí, soy un delfín Walleta, ayúdame Soy un delfín, velado Me voy a morir No, es un delfín ¡Estamos perdirijillos! ¡Walleta! ¡Walleta, recojo tus cosas! ¡Walleta, recojo tus cosas! ¡Esperame, espera un poquito! ¿En qué me transformé en una abeja? ¡Me voy a dar a tomar por culo! ¡Noooo! ¡Me estoy quemando! ¡Me estoy tirando peo! ¡Uff! ¡Me salvé! Walleta, por favor Yo me morí No puedo ir No puedo ir hasta que no me descompierta ¡Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté! ¡Ah! ¡Concha la lora! ¡Ah! ¡Aquí recuperé tus cosas! ¡Están atacando! ¡Ay! ¿Dónde estaba la salida? ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Soy un gato! ¡Soy un gato! ¡Esperate! ¡Tengo traje de... ¡Mata tú! ¡Me tocó un chancho! ¡Mache tu madre! A la verga, me voy a meter al portal No sé dónde carajo esto ¿Cómo bajaste? ¡Eh! ¡Casi me caigo! ¡No! ¡Soy un delfín de nuevo! Walleta Walleta, no ¡Tú no ves que estoy sufriendo! ¡Es muy dura esta prueba! Bueno gente, como no quiero que se alargue mucho el video ya tenemos las cosas para ir al Ender Dragon así que voy a cortar todo esto hasta que aparezcamos allá ¡No! ¡Ay pelón! ¡Me van a matar! ¡Eh! ¡Estoy todo lallado! ¡Pero mira dónde aparecí! ¡No traje ni bloques! ¡Soy un imbécil! Walleta Creo que voy a cerrar el juego para que no se guarde y poder ir de nuevo a la mierda ¿Te parece? Hay un hombre moribundo aquí y quien lo puede revivir Ok, ahí estamos nuevamente Walleta ya cruzó y estaba en forma del oro pero era un puto gato Walleta, ¿me puedes hacer un camino por favor? Sí, estoy intentando solo viejo me convertí en gato No traje ningún bloques ¿Qué estás haciendo? What the fuck is that a fucking cat? Ay, bueno espero no poder ver ningún Enderman Ahí veo el pinche dragón ¡Cuidado! ¡Ahí me está disparando algo! ¡A la puta! ¡Gloneado puto! ¡Soy una gallina! ¡Me cago en la puta! Walleta, Walleta, tengo dos de corazón ¡Por favor! Chuy, pegarle un tiro ¡No puedo pegarle un tiro! Walleta ya destruyó unos cuantos unos cuantos de estas cosas, ¿cierto? para poder dañar Walleta, ¿dónde estás? Estoy en el medio de los bloques estos guiando ¡Ah, no te veo! ¿Saben cuál va a ser mi plan? ¡Hay un pollito que se va a comer otro pollito! ¡Voy a Walleta! ¡Ay, ay, ay! Necesito mis cosas ¡No agarra mis cosas, Walleta! ¡Pásame mis cosas! ¡Acá está todo! ¡Me cago en una vaca! ¡Uy! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Ah, Walleta! ¿Por qué me atacaron? ¡Ja, ja! ¿Por qué te atacaron? ¡No lo viste! ¡Ay, me están atacando! Walleta, ¡está todo esto! Ya no, creo que son Wither los voy a hacer cagando ¡Me transformé en Delfín! ¡Mucho! ¿Dónde está el balde? ¡El balde, el balde, el balde! ¡Ah, Walleta! Pero por eso es Delfín no me diga ¡Ah, sí! ¡Pero hay agua! ¡Me transformé a Wither ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Cagaste! ¡Ah, destruiste todas las cosas, Walleta! ¡Sí! ¡Hace la mierda! ¡Sos un Wither! ¡Saltá y hazlo! ¡Ya basta! ¿Por qué no puedo entrar acá? ¡Eh! Ahí le di un... ¿Voy a estar con el balde por si me caigo? ¡Buenísima! ¡Guayísima, Walleta! ¡Ajá, se mamó! Wither vs. Ender Dragon ¡Ah, tú también eres un Wither, Walleta! ¡YES! Walleta, deja de morir! ¡No! ¡No! ¡Ahí, sí! ¡Ahí bajó! ¡Ahí, sí! ¡Ahí, putazo, putazo! ¡No, me mató ya! ¡No puedo pegarle un básico ya! Walleta, te veo disparándole fuego! ¡Go, Walleta, go! ¡Go, Walleta, go! ¡Go, Walleta! ¡Pero dale uno! Esto es una broma ¡Dale, Walleta, que hay Walleta de zorro! ¡Pégale! ¡Walleta, pégale! ¡Pégale, Walleta! ¡Dale, Walleta! ¡Dale, Walleta! ¡No, Walleta! ¡No, Walleta! ¡Me estoy pegando un básico de hierro! ¡Dale, Walleta! ¡Estoy volviendo! ¡Estoy volviendo! ¡Estoy volviendo! ¡Lo maté! ¡No! ¡No! ¡No, no lo mataste! ¡No lo mataste! ¡Está uno! ¡Toma! ¡Lo mataste! ¡Bien! ¡Lo mataste ni un básico! ¡Pon una flecha, lo maté! ¡Pon una flecha! ¡Pon una flecha! ¡Buenísima! 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 ¡No, gente! ¡Vamos a dejar el vídeo hasta aquí! ¡Vamos a la agua! ¡Vamos a la agua! ¿A qué hora te pueden atacar? ¡Vamos a ver cómo te miro, guachín! ¡Mira cómo te estoy mirando! ¡Vení, vení, dale! ¡Oh! ¡Qué lastra! Gente, muchísimas gracias si se quedaron a ver hasta el final. Se los agradezco un montón. Recuerden, por favor, descargar Honey Game y usar mi código. Ayudan un montón al canal. No saben cuánto lo apoyan haciendo eso. Y a la vez pueden ganar un poquito de platita gratis. Muchas gracias. Nos vemos y hasta la próxima. Suscríbete, suscríbete, suscribirse es gratis, tonto weón, tonto weón. Suscríbete, suscríbete, por la rechucha, no seas weón, no seas weón.